¿Qué es el presidente Gustavo Petro? El presidente Gustavo Petro está esforzándose por lograr lo que ha llamado la paz total, que tiene que ver también con el indulto que le ofrece a los miembros de la primera línea, y por supuesto la legalización de las drogas como lo hizo conocer en un discurso ante la ONU hace más de un mes. Pues muy bien, en medio de esos tres meses que se cumplen, Noticias RCN con la firma GAT3 vieron a conocer lo que ha sido el sistema de encuesta Tracking RCN para contarnos cómo va el gobierno del presidente Petro y cómo están las instituciones, por supuesto, y algunos de sus ministros. El estudio sobre el clima social en Colombia tuvo una selección aleatoria de entrevistados con cumplimiento de cuotas por sexo, edad, cuotas geográficas, un tamaño de muestra de 1.002 personas residentes en diferentes regiones y un margen de error del 3,2% con un grado de confianza del 95,5%. A la pregunta, ¿considera usted que en los últimos tres meses ha mejorado o ha empeorado? La situación del país, el 62% considera que ha empeorado, solamente un 16,5% considera que ha mejorado. La situación económica suya y la de su familia, el 59,3% considera que ha empeorado, en contraste con el 11,6% que dice ha mejorado. Respecto del tema de aumento de precios y crisis energética, la gente siente que ese impacto de la inflación en la vida cotidiana los ha encarecido el costo de vida en un 91,8%, considera de eso. Ha dejado de comprar algunos productos y servicios por el alto costo que tienen, el 87,8% frente al 11,8% que considera lo contrario. Respecto de la valoración de encarecimiento de los servicios básicos, dice la gente que el mercado ha encarecido mucho en un 58,8%, los servicios públicos en un 57,5%, el transporte en un 39,2%, el arriendo en un 39,5%, las actividades de esparcimiento en un 33,9%, la educación en un 31,6%. Respecto de las propuestas que lanzan en el gobierno, aquí hay una situación que llama mucho la atención, porque a pesar de estar en una situación tan difícil, donde todas las cifras son rojas, la gente está de acuerdo con temas como los siguientes. Creación de un nuevo ministerio para la igualdad y la equidad, ministerio que manejaría la vicepresidente Francia Martes, de acuerdo, un 66,5%, en desacuerdo, un 20,3%. Impuesto a las pensiones para subsidiar un bono pensional a adultos mayores desprotegidos, de acuerdo, un 63,8%, en desacuerdo, un 32,5%. Compra de 3 millones de hectáreas por parte del Estado de los ganaderos para la reforma rural, 63% de acuerdo, 25,5% de desacuerdo. La sustitución del servicio militar por el servicio social obligatorio, están de acuerdo con esa sustitución, el 61%, y en desacuerdo, un 33,9%. Respecto de otros temas que también se preguntó en la encuesta, tenemos la suspensión y exploración de petróleo y carbón, de acuerdo, el 31,8%, en desacuerdo, el 58,8%. ¿Será que la ministra Irene Vélez leerá la encuesta? Esperamos que sí, para que vea cuál es el mood de la ciudadanía que dice no a la eliminación. Eliminación gradual del subsidio a la gasolina, en desacuerdo, el 62,6%, de acuerdo, el 30,04%. La despenalización del consumo de la marihuana, en desacuerdo, el 70%, a pesar de que desde el Pacto Histórico hagan todo el esfuerzo para aprobar normas que permitan el consumo de la marihuana, que ellos llaman recreativa y que ya hemos dicho es un veneno, un peligro para la sociedad. En relación con el proceso de paz, la gente dice que está de acuerdo con que se reactive el diálogo con el ELN en un 71,3%, en desacuerdo, un 23,1%. Respecto de personajes de la vida nacional, ¿cómo califican al presidente Gustavo Petro? Lo califican de 0 a 10 en un 6, a Francia Márquez, en un 5,6% de 0 a 10. En una escala de 0 a 10 también califican con 5,7% a José Antonio Campo, ministro de Hacienda, 5,8% a Cecilia López Montaño, que es la ministra de Agricultura, y 4,6% a la señora Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía. Respecto de cómo considera usted que es el jefe de la oposición en Colombia actualmente, valoración del liderazgo de la oposición, quien lidera la encuesta es María Fernanda Cabal con un 20,02%, Miguel Uribe con el 12,7%, Federico Gutiérrez con el 9,5%, Rodolfo Hernández con el 9%, Germán Vargas Lleras con el 5,4%. Y bueno, pues esta es, doctor Fernando, el resumen de estos tres meses de análisis que ha hecho Tracking RCN para contarle al país cómo está viendo la situación de gobierno y cómo, pues las cifras son rojas en cuanto a lo que ha sido la gestión del presidente Gustavo Petro. La gente cree que las cosas van empeorando, situación del país y situación económica y de su familia. La Mesa Nacional por la Libertad ha tomado la decisión en conjunto, donde somos más de 25 organizaciones, de viajar a la ciudad de Bogotá, ya que después de tres marchas que movilizaron a más de tres millones de personas, después de hacer plantones y de defender nuestros derechos en redes sociales, pues tenemos que tomar a Bogotá. Nos vamos a tomar a Bogotá desde el día jueves 17 de noviembre hasta el sábado 19 de noviembre. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un golpe contundente en defensa de la democracia y de nuestros derechos y en contra del régimen dictatorial de Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Sigamos dormidos y vamos a ver cómo la próxima semana nos meten a las malas y a pupitrazo limpio la tributaria. Van a grabar absolutamente todos los productos de la canasta familiar. Vamos derechito a pagar una gasolina de 18 mil pesos el galón. Vamos derechito a pagar un dólar antes de que se acabe este año de 6 mil pesos, encareciendo brutalmente a todo el país. La deuda externa ni siquiera la cubrirían más de 20 reformas tributarias como la que pretenden hacernos. O sea, este país es 30% más pobre itinerario es este. El día jueves 17 de noviembre vamos a hacer plantones en todas las registradurías del país a las 2 de la tarde. El día viernes 18 de noviembre vamos a estar en un plantón al frente del Consejo Nacional Electoral a las 10 de la mañana, exigiendo que se respeten los derechos de todos los ciudadanos, exigiendo la renuncia de Alexander Vega como registrador y exigiendo que nos dejen hacer auditoría tanto de las elecciones parlamentarias como de las presidenciales. Y en la tarde estaremos en la Plaza de Bolívar a las 2 de la tarde. Y el día sábado haremos una gran toma de Bogotá. Marcharemos otra a la reforma de salud y terminaremos en el Parque de Bolívar nuevamente. Y ahí nos quedaremos todo el tiempo que tengamos que quedarnos hasta que se caigan todas las reformas que pretenden meternos a las malas. Señores colombianos, o despertamos o nos jodemos. Gracias por ver el video.